Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo, se pronuncia a esta hora, la escuchamos. Y están mucho más conscientes de las acciones violentas que atentan contra las instituciones democráticas de nuestro país. Defensora, ¿qué le dice usted? A esta hora hay grupos de oposición que marchan en la ciudad capital pidiendo, exigiendo su renuncia. ¿Cuál es su mensaje para esos grupos? Bueno, yo digo que si ellos están marchando en base a las declaraciones que me atribuyó el diario, que ha seguido a pies juntillos, es decir, de manera muy fiel, la máxima de Joseph Goebbels, que repite una mentira cien veces hasta que la transformes en verdad. Y si ellos están marchando en función de esa declaración forjada nacional, yo creo que mañana deberían marchar al diario El Nacional a exigir que no promuevan odio, que no promuevan la divulgación de mentiras de manera tan desfachatada. Bien, hemos perdido allí el contacto vía telefonía. Ahí la escuchaban, a la defensora del pueblo guarda mucha consonancia con lo que aquí hemos dicho, que no se promuevan mentiras, que no se difundan cosas que no son ciertas.